Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagalline, vamos a continuar con nuestro último episodio de The Final Station, me equivoqué, así que me equivoqué, y continuar con nuestro procedimiento de embarque hacia nuevos comienzos, y tratando de sobrevivir y mantener a nuestra gente con vida, lamentablemente una de las cosas que más nos fallan en este momento es la comida, tenemos una comida, el tipo tiene, está desangrándose, ok, y el tipo está que se muere de hambre, así que lo mejor que puedo hacer es, la verdad, gastarme eso con él, y él se está desangrando, así que probablemente tengamos algún problema con él, pero bueno, tenemos botiquines, tenemos dos botiquines, no sé si, voy a esperar, bueno, yo creo que ya, se lo voy a dar a, no, no tengo nada, me equivoqué, tengo que tener mucho cuidado con sacar la comida, creo que es lo que más nos falta, así que, ok, ahí tenemos un problema oxígeno, y hay que solucionarlo en el momento, si no, empieza nuevamente, mira, empezó nuevamente a desangrarse, 12 balas, este te da 12 balas, y 60, este te da algo más, y 70, cuál será su estación, no lo sé, pero claro, mantenerlo con vía no es fácil, estamos muy cerca a la siguiente estación, así que supongo que podremos llegar, la verdad, no creo que haya problema alguno, entonces, hemos llegado, y espero que se bajen acá, en serio, espero que se bajen acá, no sé si esta es la estación, donde se van a bajar, a decirle que no, Clawfield, que es la estación, estoy nuevamente en un lugar inhóspito, tratando de conseguir las herramientas necesarias para poder seguir con vida, no voy a gastar mis balas con ellos, por lo menos, necesito comida, y mantener a ese tipo con vida, que es el que se está desangrando constantemente, así que, no sé qué voy a hacer, voy a intentar buscar la solución, no sé, la verdad, les hicieron cuenta, no tengo que usar balas, o sea, no necesariamente, y los mato igual, no es que digamos, oh, necesario usar balas, polvo, municiones, podría usar balas, si quisiera, por ejemplo, ahí voy a usar balas, si quiero, comida, eso es muy bueno, pero necesito alimentos, o sea, medicina, alguien le robó la cuchara al tipo, cuchara, municiones de pistola, ok, entonces, ok, este tipo, si, necesita que lo agarre a combo, porque, ok, o que la agarre a combo un ratito, y luego ya le, ok, no necesariamente, como le digo, tengo que usar las balas, pero, en algunos casos, si los voy a usar batería, ojo, eso es algo que, es que hay algo, no sé si, si realmente, ok, entonces, no me resultó, como quería, por lo menos ahí, si ya, por ejemplo, esos que tienen chalequitos, así como el que vieron, esos de ahí, no les va a hacer daño a nada, solamente, o sea, los golpes, no, la bala solamente en la cabeza, quién eres, el que, oh, vale, ok, entonces, una vez, una vez, en una pequeña ciudad, vio un ray, un ray, una vez, que raro, entonces, ok, 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 no, no, ahí me equivoqué, o sea, yo, a veces me equivoco, porque, eso de ahí es innecesario, o sea, tienes que pegarle, así o así, o sea, tienes que pegarle, claro, está bloqueado, ah, pero ahí era ya, ah, pero ahí era ya, ah, pero ahí era ya, me mataron, me mataron, entonces, son de aquí, hijo de mí, madre, me podía dejar la batería ahí, por ahora, y acá hemos vuelto a encontrar, bueno, a encontrar el código, tenemos plata, pero, no nos sirve de nada, o sea, a menos que haya alguna tienda, o algo con el estilo, pero no creo, no acá por lo menos, entonces, ahora hay que usar sabiamente, me estoy desapareciendo, hay que usar sabiamente, sabiamente, la comida, me estoy desapareciendo, ese tipo se está desangrando, wow, se está desangrando, muy rápido, wow, entonces, tengo, un problema grávido, 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 completamente grávido, en serio, no tengo cómo crear comida, ojo, y el tipo de acá, se me está muriendo, ya, pero tengo tiempo, y con respecto a la comida, no tengo comida, así que, y esta es, que estación es esta, Nebiles, estación 5, y que estación es esta, chicos, hemos avanzado muchas estaciones, y tenemos que ir a Crossfield, creo que es la estación, wow, se está muriendo, se me están muriendo, tengo solo un botiquín, y es lo que tengo, no tengo más, más gente, más gasto, más gasto, más complicado, se pone, si lograra, si lograra, si lograra, llegar al sitio, antes de que se mueran, sería genial, o sea, llegar a la estación final, que ellos quieren llegar, creo que esta es, ojalá, por favor, no, no, esta no es, vacío, es una complicación, chicos, no hay comida, no hay, no hay botiquín, y tengo que llegar a una estación, y tengo que llegar a una estación, que no sé dónde estaba, o sea, es gravemente grávido, comisiones libres, ok, no, no sé si ya, me importe tanto, las búas, las búas, ok, las municiones, la verdad, entonces, me malaron, entonces, sí, claro, me sirven, no sé si no, si me sirven las municiones, pero, solamente para él, Para los otros no creo que me sirven mucho La verdad Pongo a Taracombo Y Solamente para él Yo diría que solamente para él Cucharas Voy a cargar Así que este va a ser el último intento Chicos Aquí si ya me fui Me fui a la mierda Yo que pensaba que No debo utilizar tanto las balas La verdad Vamos a hablar la cabeza El tipo de comida Chara, botiquín, nutriciones Ya bueno Con eso Tenemos un poco más Un poco más Un poco más de sobrevivencia Pero No Mucho más ¿Vieron eso? Me volaron Ese tipo Parece que era Para pegarle Como no más Voy a intentar nuevamente Lo mismo Aléjate de mí Hijo de tu madre El tipo se mantiene cerca mío Y eso es una mierda Si Por necesidades Obvias y claras Necesito pasar por este sitio Porque Me dieron un botiquín Y un frasco de comida Es muy necesario Y por necesidades De acá Hay que pegarle Un balazo Y hay que ir Entonces Después de tres muertes O cuatro No sé Estamos recién aprendiendo A manejarnos Dentro del aspecto Este Prefiero Abrir y tocar Todo De nuevo Porque Por si acaso No sé Tal vez A lo mejor Podría Si no lo leo A lo mejor Influir en mi historia No sé Pero por si acaso Siempre es bueno Pero si acaso Si los mato Con balas Claro Uno de comida Uno de comida Cero botiquín Entonces Aquí hay que bajar Y esperar que el explote Que eso nos costó Dos muertes O tres creo Dos creo No sé Y aquí Aquí nos va a costar Al menos algo Jabón Munición Perfecto Entonces Comida Sigo teniendo una Seguramente sacamos objetos Para poder Estimados señores Señora Wilson Queríamos Informar De que El señor Del calor De su Propiedad Es el Centro De la Tierra Bueno Se contacta con nosotros Ok Bueno Eso es Esto es fácil No No complica Eso no me complica 20 20 dinero Tengo dinero Tengo dinero Pero ¿De quién sirve El dinero Si no tengo Donde comprar? Esa es la pregunta Del millón De dólares ¿No? Que todo el mundo Se hace Entonces No sé Dejamos Que se ha vuelto Tan distante Entonces Ok Antes De ir Hacia allá Podría Realizar Un poquito Aquí Porque No sé La verdad Ya me pasé El tiempo Igual Estimado Pero No sé Vamos a dejarlo Por ahora En este Tiempo Todavía Entonces Hemos encontrado Esto Que Era la casa ¿Se acuerdan? Que en un comienzo Dijo Que había ido Y había ido A la casa A buscar Sus llaves O sea El código Mejor dicho De bloqueo Y Al final Nunca Absolutamente Nunca Volvió ¿No? Entonces Acá tenemos Un problema Un poco grave Porque Porque Sí Porque me gustaría Saber Que hay allá No sé Que puede haber O sea No Aquí Lo que hay que hacer Acá En este caso Yo creo que Un poco diferente La verdad No sé Ni siquiera Es que haya Uno Hay varios Hay varios Y de los rápidos Que son los que menos Me gustan En serio Voy a recargar Voy a recargar Esto Son 6 balas Y voy a esperar Que se echen Para atrás No puedo gastarme Las 6 balas En cualquier cosa Ya matando Al rapidito Ese Ya puedo pasar No Me van a matar Me van a matar O probablemente Eso es lo que suceda No sé La verdad Le volé la cabeza A uno Aún me queda Debería poder lograrlo Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Aléjense Aléjense Y me quedan Un par de balas Todavía Esto creo que Si lo voy a lograr No estoy tan Tan seguro Pero Creo que si Porque a él Tengo que pegarle Si o si Tengo que pegarle ¿Ven? Ya pero ya sé Lo que voy a hacer Ya sé Lo que voy a hacer No No voy a A quedarme A saber Que es lo que pasa Si Ya sé Lo que Bueno Estoy O sea Bueno Tengo Un pensamiento Tengo Una idea Vamos a ver Si es que No resulta A lo mejor No resulta A lo mejor No resulta No lo sé Tengo que deshacerme De los rápidos Uno de los Puntos Algo bueno Tiene que haber Acá Algo bueno Tiene que haber Si o si Me faltaba Uno Uno Si me mataron Es que se alejen Aléjense 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 No No puedo creerlo En serio Cualquiera diría Shaggy Véncete Pues me voy a echar Un poco Para atrás A ver si Con eso Se van O sea Me diría Shaggy Ya ríndete No Pero No me quiero Rendir No me quiero Rendir Lo que pasa Es que Claro Si me echo Para atrás Yo la cago Solo Porque me echo Para atrás Y lo que hago Al echarme Para atrás Es Definitivamente No poder Dispararle Ya Entonces Me quedan Cuatro balas Porque me acaba De tirar Las balas Disparándole A ese tipo No Ya me voy a bajar Me pongo nervioso Y eso es lo que hago Y ahí la cago Completamente Lo iba a lograr Lo iba a putamente Lograr Voy a recargar Nuevamente Va a pasar lo mismo Pero ya tengo Casi la bala Lista Ahora ya Está casi Más o menos Listo Ya le saqué La cosita Le tengo que Disparar en la cabeza Y tengo que Encargarme De los otros También Que ya son Más fáciles Son Un poco más Aceptados Ok Lo logré Lo logré Soy un puto amo En serio Comida Municiones Tengo dos de comida Vale la pena Vale la pena Vale la pena En la siguiente estación Nos vamos No Me gasté Todas las balas Eh ¿Qué Habrá Allá We En serio Es como Un motor Ahí Ya tengo El código No necesito Nada más O sea Tengo El código Pero si se van Más allá Estos tipos Puedo Agarrar una caja Y Tirársela Ya Maté a uno más Maté a uno más Tengo que agarrar La otra caja Que está ahí Que en realidad Lo único Que me preocupa Es el rápido Los otros Puedo caminar Los rápidos O sea Los otros Podría pasar Por encima De ellos ¿No? Que Es el único Que me preocupa O sea Es ese Este episodio Va a ser Es largo 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 Pero Espero que tenga Sus frutos En serio Por favor Que no tenga Que hacer Toda esa mierda De nuevo No mierda Tío Entonces Entonces voy a ver Después de una mierda De las mierdas De las mierdas De las mierdas De las mierdas Me mataron De nuevo Bueno Entonces hemos logrado Nuevamente esto Ha pasado mucho rato Así que no me pregunten Cómo lo voy haciendo Pero Lo único que puedo decir Lo único que puedo decir Es que Ha sido un muy buen rato Entonces Entonces estoy intentando Matar a estos tipos Así No puedo gastarme Todas las balas Porque si me las gasto No voy a poder Matar al otro Que es este O sea A ese A ese ya lo matamos Mire Lo hemos logrado hacer Sinceramente Nunca pensé Que podía Lograrlo Hacer En serio Que no Ha sido Difícilísimo O sea Vacío Qué mierda Llave de fábrica Ha sido Una pendejada Llegar a esta mierda En serio Una pendejada Para una llave de fábrica Tendrá Wow No sé Si valió la pena No sé Si valió la pena En serio Que no sé Si valió la pena Matamos A muchísimos Monstruos Y estamos Al final De Esta mierda Así que Hay que tener Mucho cuidado Es el último Que me queda Y es la última Bala que me queda No tengo más Así que Era eso O fallar Y perder Y empezar Nuevamente ahí No creo Que valga la pena Hacer eso Sinceramente Tal vez Si ustedes Quieren hacerlo Háganlo Chicos Pero A mi punto de vista No creo Conseguí dos de comida Eso sí Vale la pena Y me quedé Con una llave Que no sé Para qué Es la verdad A lo mejor La llave Era para este sitio Y lo tomé El tren Sin revisar La verdad Pero Bueno No lo sabremos Uff Mierda Ok No lo sabremos No lo sabremos Tengo dos Dos de comida Tengo dos de comida El tipo Los dos Están muriendo De hambre Este acá No de sangre Ok No de sangre Este no de sangre Así que Que me pilla Comía Es Creo que No tengo Ni siquiera Para crear más O sea Que probablemente Se muera Probablemente Se de sangre Chicos Se de sangre Si No sé La verdad No sé Veamos Estoy Descubriendo Una De la mitad Esta Cerca De Casi Allí Magnífico Equipo Ingeniero Acá Tengo Necesito Que no se muera Nadie Se murió Se murió Uno Era inminente Era totalmente Inminente Era inminente Chicos Estoy Donde está La llamada No sé Estamos llegando O sea Estamos muy cerca De ahí se acaba El episodio Chicos Por el día Y la verdad Se ha hecho Bastante Largo Entonces Se ha muerto Uno Y llegaron Tres Podrían haber llegado Todos Yo creo Tal vez Pero No se bajó Ninguno Así que bueno Supongo que van a ir A otro sitio Así que eso chicos Los veo pronto Cuídense Suscríbanse Y déjenme Like S groups